A 62 años de su inauguración y luego de 5 años de arduo trabajo en refacciones y restauración, el Hospital Presidente Perón de la localidad de Bellaneda inaugurará este 25 de febrero las nuevas instalaciones que hacen de esta institución sanitaria cargada de historia un hospital modelo. Hoy el hospital tiene 25% más de servicios que tenía en ese tiempo y aparte de punto de vista económico hemos generado recursos para... que en última instancia son de la provincia y el ministerio para poder reconstruir la institución. Los recursos fueron empleados en cuatro ítems fundamentales que es la parte de ilicia, la paratología, se le dio mucha importancia a la docencia y también obviamente al personal. Y todo esto pivoteó sobre un sentido de hospital que es el que nosotros siempre tuvimos en mente, un hospital en el cual está unido al arte, en el cual está unido a la belleza, a la estética, a aquel enfermo que viene acá obviamente con dolor, él y su familia, porque no es gratuito desde el punto de vista espiritual ingresar a un hospital, se encuentre con un ambiente, se encuentre con una esencia, con un fundamento que llegue más allá del cuerpo y que penetre en el alma del enfermo. El 25 el hospital cumple 62 años y se va a inaugurar toda una planta quirúrgica moderna, un servicio de esterilización que va a ser único en la provincia, cuenta con todos los requisitos que exige un servicio de esas características hoy en día, se va a inaugurar ascensores también nuevos, una galería que lleva el nombre de Pichón Rivier, que ha sido un gran trabajador social, y también obras de arte de un artista de Chivilcoy. Estuvimos recorriendo los quirófanos, que son una de las áreas que van a inaugurar o reinaugurar, un hospital cargado de historia, ¿no? Es uno de los quirófanos donde se intervino a Eva Duarte de Perón. Sí, en ese quirófano se intervino en el año 52 a Eva Duarte, en el año 51 a Eva Duarte de Perón, lo cual fue un acontecimiento, y también pocos días después, cinco días después, se hizo el primer sufragio femenino, en lo cual hay un museo en este hospital que avala ese hecho, y recuerda ese hecho, lo cual tiene una importancia cívica fundamental, ¿no?, que votasen las mujeres. Y aparte también en ese quirófano tiene una historia más reciente, pero no menos importante, que hizo el primer trasplante cardíaco en la provincia de Buenos Aires, el primer implante de corazón eléctrico en Latinoamérica, el primer implante de células madres de toda América, y la primera membrana biológica puesta en un corazón en todo el mundo. El hospital es parte de la comunidad y la interrelación con la comunidad es absolutamente profunda, cuenta con gran valor del punto de vista de entender el hospital como parte de la comunidad, es decir, lo cual nosotros proponemos que el hospital esté abierto a la comunidad, no en un sentido únicamente médico, sino en un sentido ampliamente social.